Buenos días a todos y bienvenidos a la Villa Histórica de Granadilla Bona. Hoy estamos en el convento franciscano, concretamente en su patio, para presentarles el carnaval de la Villa Histórica de Granadilla Bona 2019, que este año va dedicado a Cuba, a esta isla del Caribe y que desde luego va a ser todas las delicias en cuanto a la temática para la gala, para el coso y muchos disfraces van a ir en referencia al lema de este año, que como ustedes han podido apreciar en el propio cartel que se encuentra a mi espalda, pues nos podemos transportar hasta La Habana, cualquiera de las ciudades de las Antillas. En este caso estoy acompañado por la concejala de Cultura y Fiesta, Comunicación y Relaciones Institucionales, Doña Audita, y también por algunas de las candidatas de la gala de elección de la Reina del Carnaval de la Villa Histórica de Granadilla Bona. Muy bellas todas ellas, con muchas ganas e ilusión, y también están acompañados por sus representantes y por los diseñadores de sus fantasías que cada año nos deleitan en ese escenario que estará ubicado en la carpa municipal del Parque de los Hinojeros, en el casco de Granadilla Bona. Este año hemos preparado seis días de carnaval, viernes, sábado y domingo de la próxima semana. Estamos hablando del 15, 16 y 17 de marzo, que tendremos actos en los abrigos, en el Médano y San Isidro. Estamos hablando, luego la propia concejala les va a dar el contenido de cada uno de ellos, pero lo que queremos hacer con el Carnaval de Granadilla Bona es llevarlo a los núcleos de nuestro municipio, no solo congregarlo en un solo punto, sino llevarlos a los núcleos de mayor población para que puedan disfrutar del mismo. Y lo hacemos en la costa, concretamente comenzamos allí con la cabalgata anunciadora, que este año la tendremos en el núcleo de los abrigos. Será el viernes que viene. El sábado, nuevamente, carnaval de día por segundo año consecutivo, que el pasado año superó las expectativas y que hizo que miles de personas se congregaran en la Plaza del Médano, que la llenaran y que disfrutaran de un carnaval que nos han pedido que volvamos a repetir. Este año será el sábado y con grandes artistas estarán todos nuestros grupos del municipio y tendremos el segundo carnaval de día del Carnaval de Granadilla Bona en la Plaza del Médano. El domingo vamos a trasladarnos hasta San Isidro y estará allí el concurso de disfraces y diferentes actuaciones. Y luego, el siguiente fin de semana del 22, 23 y 24, tendremos el carnaval con todas nuestras agrupaciones, donde las chicas van a desfilar con su fantasía. Esperemos que este año también las condiciones meteorológicas nos permitan que puedan disfrutar del coso, porque el año pasado tuvimos la dificultad de que hacía mucho viento y no pudieron desfilar, pero este año vamos a pedir que tengamos un día como el de hoy, que se mantenga y que tanto en la gala puedan disfrutarlo, que coronemos ya la Reina del Carnaval de Granadilla Bona y también que el sábado lo puedan hacer. Un sábado que tendremos, aparte de todas las agrupaciones de nuestro municipio, dos actuaciones muy importantes. En este caso hemos invitado al Combo Dominicano, a la orquesta, que justo cuando lleguemos a la carpa municipal podremos disfrutar con nuestro disfraz y bailar al ritmo de esta música y también con el puertorriqueño Tony Tuntún, que estará presente en nuestro carnaval. Y lo hacemos así para que este coso siga creciendo en importancia y lo siga haciendo con personas que nos llegan de cualquier punto de la isla e incluso del extranjero, porque buscan en nuestra propia página web o llaman a la Consejalía de Comunicación para preguntarnos cuándo va a ser la gala, cuándo va a ser el coso o incluso el cierre, que será el entierro de la sardina. Un entierro de la sardina que este año también tiene novedades, que lo vamos a vestir con color y que lo haremos con grandes artistas también. Pues muchas gracias, señor alcalde José Domingo. Yo por mi parte y por parte de la Consejalía de Cultura y Fiesta, pues hemos preparado estos carnavales, como bien siendo habitual, pues con mucho cariño, ya que considero que sobre todo es una gran oportunidad para mostrar al resto de la población el trabajo que hacen nuestros colectivos durante muchos meses para poder salir y disfrutar de los carnavales y también para que las chicas pues nuestras candidatas puedan disfrutar y coger una experiencia encima de un escenario para participar en diferentes certámenes de belleza o si se quieren dedicar al mundo de la moda, ya que considero que es una gran oportunidad que las chicas pueden tener de nuestro municipio, nuestras candidatas y desde aquí pues las tratamos muy bien, ya se los he dicho, les he explicado un poco por encima todo y ya nos conocen. Y a continuación pues voy a proceder a hablar un poco del contenido de estos carnavales que se han elaborado pues sobre el mundo de Cuba, va dedicado a Cuba. Esta temática fue elegida a través de una encuesta que hicimos durante los carnavales pasados, lo han elegido pues los votantes, ha sido de forma participativa la elección de esta temática para este año y creo que va muy acorde y da mucho juego para trabajarlo y para que la gente se pueda disfrutar, disfrazar, perdón, y disfrutar del carnaval. Comenzaremos el día 15, como bien ha comentado el señor alcalde, el 15 de marzo pues en los abrigos, en este núcleo costero de los abrigos, pues tendrá lugar con el recorrido, va a ser el mismo recorrido, la cabalgata anunciadora de la romería barquera, desde la plaza de Aguadulce hasta la plaza de los abrigos, pues con nuestros colectivos de aquí, del municipio, que como bien ha dicho el señor alcalde, pues tenemos colectivos en el municipio que participan y que van incluso a otros municipios a llevar un trocito del carnaval. Entonces es un orgullo para todos nosotros que ellos estén aquí y participen. Y a continuación pues haremos el sorteo de participación en la gala de elección de la reina, en ese mismo día en los abrigos. El sábado 16 contaremos con un concurso infantil de disfraces en la plaza de la cultura de San Isidro, con premios, como bien ha dicho el señor alcalde, y también para concluir pues tendremos la actuación de una murga de Santa Cruz, que sería la murga de los bambones, vendrá a hacer una actuación aquí a San Isidro. El domingo, perdón, eso era el domingo 17, disculpen. El domingo 17 tendrá lugar en San Isidro el concurso de disfraces. Y el sábado 16, por segundo año consecutivo, tendremos el carnaval de día en el Médano. El año pasado fue la primera vez que se realizaba y fue un gran éxito, tuvo bastante afluencia de público. Contamos con artistas tanto de aquí como de fuera y esperamos de aquí a hoy un llamamiento para que la gente también se disfrace en el Médano, que siempre cuesta un poco más que la gente en el sur venga disfrazada, pero como ha comentado el alcalde, pues hay varios premios al mejor disfraz. Y en el Médano creo que también es un núcleo importante para que tenga lugar este evento, ya que es un lugar turístico y siempre que nos acompañe el tiempo puede quedar muy bien. Tendrá lugar pues como un pequeño coso desde Playa Chica hasta la plaza principal del Médano con nuestra comparsa y nuestra batucada. Y después tendrá lugar pues las diferentes actuaciones, integrando entre actuaciones y de actuación pues las actuaciones de las murgas. El domingo sería el concurso de disfraces y ya después iríamos al viernes 22 de marzo con la gran gala de elección de la reina del carnaval, con actuaciones tanto de artistas del municipio, naturales de aquí de Granadilla y también con el morocho que vendrá ese día a actuar en la gala. El sábado 23 de marzo tendremos el gran coso apoteosis del carnaval, que es en Granadilla-Casco. Tendremos pues carrozas para las candidatas, si el tiempo lo permite y no hay mucho viento, pues podrán lucir sus fantasías en las carrozas. Vendrán los colectivos de carnaval, tanto de Granadilla como también alguna comparsa procedente de diferentes puntos de la isla para también traer una pequeña muestra de los carnavales de otros municipios. Este año la sardina pues está elaborada por el Instituto Los Cardones, con la temática de Cuba, todavía están trabajando en ello los chicos y siempre intentamos que cada instituto, tenemos cuatro institutos en el municipio, pues cada año pues la sardina la labore un instituto de nuestro municipio.